En Michoacán, la delincuencia no es una amenaza para el proceso electoral, porque está ocupada en reorganizarse, recalcó Luisa María Calderón Hinojosa al arrancar los primeros minutos de este domingo su campaña a la gubernatura del Estado. No es una amenaza, ahorita están ocupados en reorganizarse. En un mítin realizado frente a la sede estatal del PAN, bajo el eslogan Un Gobierno de Verdad, la COCOA se comprometió a recorrer el Estado menos tumbizcatío con una campaña limpia, austera y transparente. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasarteven. El candidato del PRI a gobernador Ascensión Orihuela, Bárcenas, arrancó campaña en Morelia, Uruapan y Apatzingán. El mismo domingo 5 de abril, fecha en que arrancaron campaña todos los candidatos que buscan alcanzar el poder ejecutivo en Michoacán. En su primer encuentro con sus seguidores, relató lo que hay que cambiar en el Estado. En los últimos 10 años fue creciendo en Michoacán la corrupción y la impunidad. Hoy tenemos que recuperar los espacios perdidos. Michoacán requiere retomar la ruta, la ruta del crecimiento, la ruta de recuperar los derechos que la gente perdió. En Uruapan, el abanderado priista se reunió con productores aguacateros, entre quienes habían militado en diferentes partidos políticos. Luego fue a Apatzingán, donde al llegar fue recibido por Stanislao Beltrán, líder fundador de los grupos de autodefensas que hizo público su respaldo por Chon Orihuela. Con información de redacción, informa Cuasarteven. El abanderado del PRD para gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, inició este 5 de abril su campaña proselitista para buscar el solio de Ocampo en las elecciones del 7 de junio. El abanderado del sol azteca estuvo en los primeros minutos del 5 de abril en la Plaza Morelos de Morelia, donde encabezó una verbena popular con fuegos artificiales, porras y todo tipo de parabienes para el inicio de su campaña proselitista. Arrancamos una campaña, una campaña exitosa compañeras y compañeros, una campaña que nos lleve al triunfo el próximo 7 de junio, una campaña que esté llena de propuestas, de creatividad. En la plaza principal que muchas veces recorrió como presidente municipal de Zitácuaro, Silvano Aureoles aseguró que en su campaña llevará siempre presentes sus inicios como profesionista. La campaña del candidato del PRD continuará con su recorrido por diversos municipios de Michoacán en busca de contar con el respaldo popular para alcanzar el triunfo en la contienda del próximo 7 de junio. Con información de redacción, informa Cuasarteven. El jueves 29 de septiembre del 2011, el entonces candidato del PRD PT al gobierno de Michoacán, Silvano Aureoles, había tenido actividades de campaña por la tierra caliente y costa de Michoacán. En cierto momento un conductor invadió carril y chocó contra la unidad donde viajaban los periodistas. Ambos vehículos se incendiaron. Una reportera de TV Azteca Michoacán que cubría la campaña Recuerda. La camioneta en la que venía a continuación era la de la que yo viajaba y no alcanzamos a frenar, a detenernos al golpe y también nos estampamos con esa. Después de ahí nos salimos de la carretera y quedamos atravesados. Esta reportera fue de los siete periodistas heridos, sus heridas fueron menores, dijo un reporte posterior de la televisora, pero nadie las atendió. Tal vez por eso causó enojo, indignación o al menos incredulidad a los reporteros que fueron a cubrir el primer día de la nueva campaña de Silvano Aureoles, que les dieron a firmar una carta responsiva en la que deslindaban al candidato de todo accidente que pudiera ocurrir durante la cobertura de la campaña. Con información de redacción, informa Cuasar TV. Preocupante que hasta el momento la federación no le haya otorgado seguridad personal al candidato a diputado federal Hipólito Mora, señaló el dirigente de Movimiento Ciudadano, Manuel Moncada. La hemos solicitado reiteradamente, yo todavía tuve comunicación con gente de Osorio y Chonca hace una semana, al día de hoy no tengo respuesta y me preocupa esta situación, me preocupa que nos estén dando largas. Sigue con sus escoltas tradicionales. Que son además gente que no tiene ese perfil, no tiene esa preparación. En la entrevista dijo que aunque los problemas de inseguridad en el Estado no se ha resuelto a cabalidad, ninguno de los otros candidatos a cargos de elección popular de Movimiento Ciudadano solicitará seguridad personal. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. Con 19 cofradías representadas por cerca de 2.000 participantes, este viernes santo arrancó en la calzada Fray Antonio de San Miguel la edición número 38 de la procesión del silencio en Morelia. La procesión del silencio de Morelia es considerada entre las tres representaciones del país más importantes en su tipo. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Desde hace 151 años, la pasión y muerte de Jesús se recuerda con un toque de luto y un sonido constante y apagado que sale de las torres de Catedral, cada viernes de Dolores en Morelia, Michoacán. Para llegar a ella hay que subir 122 escalones, o llegar desde la Torre Oriente y luego tomar turnos para mover su pesada estructura y así hacerla funcionar. Ningún templo suena sus campanas este viernes de Dolores, el único sonido que recuerda el luto que se vive por la muerte de Jesús crucificado. Es la matraca gigante que hacen funcionar los matraqueros de la Catedral Moreliana. Informa para Cuasar TV, Eliseo Caballero Ramírez. Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Correo.